Muy buenos días querido pueblo ecuatoriano, bienvenidos y atención porque Diana Salazar reuniéndose en secreto con la vinculada al caso metástasis, siguen saliendo cosas oscuras, pues aunque las mentiras apelotonen para intentar ocultar la verdad, esta siempre sale a la luz, resulta que el abogado defensor de una implicada en metástasis Vivian Hernández por lavado de activos y nexos con Norero aflojó la sopa completita en una entrevista donde reveló la amistad que existe entre Vivian, Carlos Vera y la propia fiscal general Diana Salazar, a decir verdad a estas alturas nos podemos esperar de todo, sin embargo la fiscal niega que exista una amistad entre ella y Vivian, aduciendo que la foto que ronda en redes sociales fue tomada después de una entrevista en el programa de Carlos Vera, el abogado de Vivian dice otra cosa, es que según él durante el allanamiento en el domicilio de la mamá de Vivian a finales de enero de este año se encontró la fotografía en donde aparece Salazar, Carlos Vera y Vivian Hernández, pero hay más, Carlos Vera tiene sus oficinas de producción las cuales pertenecen a Vivian Hernández, según el abogado Vera no se iba a disparar en el pie aceptando trabajar en una oficina cuya propietaria está implicada en el negocio de lavado de activos, recordemos que a día de hoy existe un caso abierto de nombre caso amistad, más adelante en tendestimonio de Vivian le iniciaron una investigación en mayo del 2022 justo cuando sonaba el ronrón del juicio político a Diana Salazar, la brillante fiscal se habría reunido en secreto con Vivian para tratar el tema del juicio político en su contra, pidiéndole por favor que hable con Correa para ver si podía interceder y evitar que la lleven a juicio, es decir querido pueblo ecuatoriano, una fiscal se reunió con una persona que estaba siendo investigada por lavado de activos, realmente nos merecemos esto, los ecuatorianos siendo apuñalados a ciegas por nuestras máximas autoridades que incluso se van de gira por Europa pregonando su lucha contra la corrupción, una corrupción que solo existe cuando se ven afectados sus intereses, hasta cuando aguantamos esto como sociedad y porque la asamblea nacional aún no ha llamado a rendir versión a los fiscales, jueces, aunque claro dirán que no es su competencia, sin embargo también podrían interceder, quedamos expectantes ante una verdadera depuración, caiga quien caiga, sea fiscal, general o no, a continuación escuchen las declaraciones de este abogado quien puso patas arriba el panorama del caso metástasis, recuerden comentar y compartir este vídeo, la verdad nos hará libres, yo sostengo que tiene amistad con la señora fiscal general del estado Diana Salazar como también tiene amistad con muchas personas que la conocen que la han tratado y que saben que Vivian jamás ha tenido jamás un acto que la vincule con temas inmorales, amorales o delictivos. ¿Tiene certezas o pruebas de ello? Cuando se hace el allanamiento al domicilio de la mamá de Vivian, ahora a fines de enero del año 2024, allí encuentra en el allanamiento una fotografía, esta es la foto, esta es la prueba inequívoca, primero que la foto existe, en segundo lugar en la foto está don Carlos Vera Rodríguez y la señora fiscal, la doctora Diana Salazar Méndez con la doctora Vivian Hernández. En esa fotografía, ¿quiénes aparecen? Carlos Vera Rodríguez, está la señora fiscal general del estado Diana Salazar Méndez y está Vivian Hernández Velaztegui. Eso ratifica la amistad que sí ha habido entre las tres personas a quienes estoy yo mencionando. Usted ha mencionado que el periodista Carlos Vera ocupa las oficinas de propiedad de Vivian Hernández. ¿Por qué? El señor Carlos Vera Rodríguez, de cuya honestidad nadie duda en el país, por supuesto que no. En este momento, a esta hora y en este día, las oficinas de él, de producción, de entrevistas y de trabajo, están ubicadas, ¿en qué lugar? En oficinas que son de propiedad de Vivian Hernández. ¿Con qué fin entrega una oficina nueva la abogada Vivian Hernández a un periodista como Carlos Vera? El señor Vera no estaría ocupando oficinas de una persona que tenga alguna sospecha de lavado de activos o de cualquier otro delito porque no lo existe. Carlos Vera Rodríguez es el mejor testigo de la honestidad de mi patrocinada. Es inentendible que alguien que tenga sospechas siquiera de estar vinculada con actos delictivos siga ocupando oficinas. Hasta hoy la ocupa, ¿por qué? Porque la conoce bien a Vivian. ¿La fiscal Diana Salazar se reunió de manera personal con Vivian Hernández? A Vivian Hernández le inician una investigación que tiene como antecedente, un error, trabajo de la UAFE, forjados, mentirosos y fraudulentos, en mayo del año 2022. En el año 2023, en circunstancias en que en Asamblea Nacional se comenzó a estructurar un juicio político en contra de la doctora Diana Salazar para octubre del año 2023. La doctora Diana Salazar Méndez, conversando con uno de los abogados que tiene Vivian Hernández, promueve o le sugiere una reunión. En esa reunión, que se hace en el domicilio de uno de los abogados de Vivian, está Vivian, la señora Fiscal General y el abogado. ¿Para qué quería reunirse Diana Salazar con Vivian Hernández? Fundamentalmente, la preocupación que tenía la señora Fiscal General del Estado de creer o suponer que Vivian Hernández tenía, primero, algo que ver con el tema del juicio político y que, por la amistad, porque hay esa sola relación con el presidente Correa, por eso este caso se llama amistad. Por la antigua amistad, que es amistad en el mejor de los planos. Ninguna amistad política, en absoluto. Pero creía que podía Vivian conversar con el presidente Correa como para decirle, bueno, ayude con el tema político. Vivian no tiene nada que ver con la Asamblea, ni nada que ver en el campo político con el presidente Correa. La Fiscal General se reúne con Vivian Hernández cuando ella estaba siendo procesada. La Fiscalía General del Estado estaba investigando a la señora Vivian Hernández. Es inaceptable que durante una investigación se reúna el fiscal del menor nivel, peor del máximo nivel, con una persona que está siendo investigada. La señora fiscal le dice a Vivian Hernández, mire, hasta este momento yo no encuentro nada contra usted porque yo me preocupo por saber la marcha que tienen procesos de investigación como este. Y se despiden afectuosamente como se despiden las buenas amigas. Se requiere decisión para tomar algunas decisiones. Y tener la decisión de tomar las decisiones. La víctima, qué clase la víctima tiene que versar. Mismo de la organización. Pero por qué nos vamos a decir. Pese a esto, fue designada Fiscal General de la Nación. Porque haber sacado 10, eso no significa corrupción, significa honestidad.